Hola a todos estudiantes de Panamerican, mi nombre es Miss Rivera y quiero compartirles hoy el cuento Sembrando Historias de Pura Belpré, bibliotecaria y narradora de cuentos, escrito por Anika Aldamuy Deniz, ilustrado por Paola Escobar. Sembrando Historias Es el año 1921, Pura Teresa Belpré deja su casa en San Juan para visitar la ciudad de Nueva York. Las palabras viajan con ella, las historias que su abuela le contó, cuentos folclóricos que Pura contaba bajo la sombra de un árbol de tamarindo en Puerto Rico. Ahora, una isla nueva se extiende ante ella, lista para recibir las semillas de los cuentos que lleva consigo. Manhattan, una ciudad bulliciosa, más grande, ruidosa y llena de gente, y al mismo tiempo rebosante de esperanza y de posibilidades. Lo que comenzó como una visita para asistir a la boda de su hermana, se convierte en los primeros pasos en una tierra nueva y en una nueva vida para Pura. Al principio, trabaja en una fábrica de ropa, pero es un piso frío y duro, y no el suelo suave y fértil necesario para que las semillas echen raíces. Y entonces, ¡una oportunidad de oro! ¡Una bendición! La biblioteca necesita un ayudante bilingüe. Pura habla español, inglés y francés. Es perfecta para el trabajo. Pero, ¿dónde están las historias que le contaba su abuela? No encuentra ningún cuento popular de Puerto Rico en las estanterías. ¡Qué suerte para la biblioteca que Pura tenga semillas de historias para sembrar y cultivar! En la sala de lectura para niños, ella enciende la vela de la hora del cuento y comienza. Sus ojos bailan. Su voz canta. Las palabras de Pura dibujan un cuadro de una casita con un balcón redondo, donde Martina, una linda cucarachita española, conoce a Pérez, un apuesto y galante ratón. El ratoncito Pérez y la cucarachita Martina, un cuento del árbol de tamarindo. Cuando Pura termina la historia, cada niño pide un deseo frente a la vela. Y con un soplo de aire, se apaga la vela. Y ahora, Pura también tiene un deseo, plantar las semillas de sus historias por todo el país. Entonces, aprende a hacer marionetas, les hace ropa y pinta sus delicados rostros. Familias enteras vienen a escuchar cuentos populares en inglés y en español y a ver marionetas de Pura. Bailar en el escenario de sus historias. Pero las estanterías de la biblioteca necesitan libros. ¿Cómo hacer para que más niños y niñas lean Pérez y Martina y otros cuentos de Puerto Rico? Entonces, Pura envía su historia por correo a la editorial Frederick Warme. Pronto Pérez y Martina se convierte en un libro. Ahora, como autora publicada marioneta y cuentacuentos, Pura va a la biblioteca en biblioteca, de aula en aula, a iglesias y a centros comunitarios, sembrando la semilla de sus historias en los corazones y en las mentes de los niños recién llegados a esta nueva isla y que añoran la lengua y los colores de su tierra. Pura, escribe, aprende, da conferencias, enseña, viaja. Pura nunca para hasta que, como la linda Martina, conoce a su Pérez. Pura se enamoró y un día de diciembre en Nueva York, Pura se casa con el músico Clarence Cameron White. Un año lejos de la biblioteca, ella decide. Un año para comenzar una nueva vida como esposa. Chuy, 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 pero el año se alarga. Juntos viajan a nuevas ciudades. Clarence toca su música, Pura cuenta sus historias. Son años felices, de música y de letras, separaciones y reencuentros, amigos, familias e historias siempre. Hasta que un día de junio en Nueva York, Clarence deja de tocar su música y la historia de Pura comienza otra vez. Es el año 1961, Pura regresa a la biblioteca. Ahora hay otros narradores de cuentos que hacen bailar a las marionetas, que les leen a los niños Pérez y Martina, el tigre y el conejo, Juan Bobo, los tres reyes magos y otros cuentos de Pura. Las semillas que Pura plantó, las raíces que retoñaron en el aire abierto de la posibilidad, se han convertido en un exuberante paisaje en el que ella se adentra como si nunca se hubiera ido. Vemos cómo Pura dejó sus semillitas en esta biblioteca de Nueva York y ahora hay personas que hacen lo que ella antes hacía. Ella decidió contar sus historias, sus recuerdos y convertirlos en libros. Nota de la autora. Vamos a ver por qué la autora escribe este libro y dice así. Las semillas de la idea de este libro echaron sus primeras raíces mientras visitaba la sede central principal de la Biblioteca Pública de Nueva York y contemplaba un retrato enorme en blanco y negro de Pura Belpré, autora, narradora de cuentos y la primera bibliotecaria puertorriqueña de la ciudad de Nueva York. Mientras observaba la imponente imagen de esta extraordinaria mujer boricua que siempre he admirado, me llené de orgullo por ese gran reconocimiento. El retrato de Pura me recordó a mis titis, tías, la primera generación de norteamericanas cuyos padres se emigraron de Puerto Rico a Nueva York. Pura Teresa Belpré nació en el 1899 en el área rural de Cidra, Puerto Rico, en una familia de narradores de cuentos. Su abuela le contó muchos de los cuentos populares que aprendió de niña. Recuerdo que durante el recreo en la escuela, algunos de nosotros nos reuníamos bajo la sombra de un árbol de tamarindo, escribió Pura. Nos turnábamos para contar historias. Estas historias viajaron conmigo a Estados Unidos. Me consideraba una cuenta cuentos. Quería ser como Johnny Apleas, que era conocido en Estados Unidos por plantar semillas de manzada por todo el país. Y ese también era mi deseo, plantar las semillas de mis historias por todo el país. Sin embargo, ser como Johnny no fue siempre el sueño de Pura. Quería ser maestra, por lo que se matriculó en la Universidad de Puerto Rico. A punto de comenzar sus estudios en 1921, viajó a Nueva York para asistir a la boda de su hermana Elisa. Tal vez decidió quedarse en Nueva York simplemente porque le gustó. O quizá, como a muchos otros inmigrantes que llegan a Estados Unidos, le atrajo la promesa de una mejor oportunidad. Para Pura, la oportunidad le llegó en la Biblioteca Pública de Nueva York. Después de trabajar poco tiempo en una fábrica de ropa, la contrataron como ayudante bilingüe en la Biblioteca de la Calle 135 en Harlem. Su trabajo consistía en buscar libros y crear programas para la creciente comunidad hispanohablante del barrio. Cuando Pura descubrió que no había libros en español en la biblioteca, los escribió ella misma. Y se convirtieron en los primeros libros de cuentos para niños hispanos publicados en Estados Unidos. Empezó a aplicar lo que había aprendido en la Escuela de Bibliotecnología y creó marionetas de vivos colores que utilizaban a la hora del cuento de sus historias bilingües. Además de celebrar las festividades hispanas tradicionales con cuentos populares en inglés y en español. Los inmigrantes de habla hispana, que antes pensaban que la biblioteca no era para ellos, ahora se sentían como en su casa. La energía y curiosidad sin límites de Pura y su cautivador estilo narrativo transformaron las bibliotecas en las que ella trabajaba en vibrantes centros culturales de la comunidad. Aún en sus últimos años, Pura tomaba el autobús y el tren para viajar por toda la ciudad, desde el casco urbano hasta los suburbios, desde el Bronx hasta el Lower East Side, para llevar a los niños y a las niñas la magia de sus cuentos y sus marionetas. Poco antes de morir, el 1 de julio de 1982, Pura recibió el premio Lifetime Assignment de la Biblioteca Pública de Nueva York. En la actualidad, la American Library Association reconoció anualmente las obras más sobresalientes de la literatura infantil y juvenil de autores e ilustradores hispanos de Estados Unidos con el premio Pura Belpre. Su vida y su obra como bibliotecaria, cuentacuentos, autora y defensora de la comunidad hispana son un testimonio del poder de nuestras historias para construir puentes no solo hacia la alfabetización, sino también hacia el cambio social. Cada vez que entro en una biblioteca que tiene una sala luminosa y alegre dedicada a los niños o les leo un cuento popular de Puerto Rico a mis hijas, pienso en Pura y me siento agradecida por las semillas que ella sembró. Muchas gracias por su tiempo y colorín colorado, este cuento se ha acabado.